que tal mis queridos amigos nuevamente estamos aquí en el séptimo punto donde vamos a instalar una antena estamos cerca del centro del parque de aquí del municipio pueblo checapa de castro y bueno pues aquí está una buena altura estamos en un segundo piso vamos a ocupar este pedazo de metal un ptr para enlazar nuestro enlace desde el punto que vemos allá allá está nuestra antena nuestra torre y bueno de aquí vamos a enlazar este punto y de aquí mismo y de aquí mismo vamos a repetir la señal vamos a poner otra antena en esta dirección para otro cliente que está allá a unos 300 metros vale entonces vamos a empezar a instalar y conectar esta antena para enlazarnos a la torre principal y de aquí mandar la señal hacia el otro punto el día de mañana temprano vamos a instalar en aquella área para que ya igual tengan internet vale aquí vamos a instalar dos una que recibe y una que transmite vale entonces iniciamos es del internet el cel pero nunca funcionó dicen en el palacio bien bien se hubiera puesto algo una torrecita hubieran cubierto aquí con señal de radio bien 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 Creo que el último contacto utilizamos ahí con propada Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video 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 311 Si Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos 212 210 210 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video Y Y ¡Suscríbete Gracias por ver el video Y